Buenos días gente Cerfe, hoy 11 de noviembre de 2021, la tabla de mareas según la marina de guerra del Perú.com llega gracias al auspicio de Hotel Restaurando Yoyo en Playa del Milagro de nuestro gran amigo Luis Alberto Sánchez Bazán. Hoy día habrá cuatro mareas, la primera baja ya pasó 5 y 5, mientras que la próxima alta está siendo 10 de la mañana con 15 minutos, con una altura de 59 centímetros, con olas de 80 centímetros, con dirección de sur oeste, con un periodo de 16 segundos, con un viento de 15 kilómetros por hora y con una energía de 653, con 3 estrellas. Y la próxima baja está siendo 3 de la tarde con 20 minutos, con una altura de 9 centímetros, con olas de 90 centímetros, con dirección sur oeste, con un periodo de 16 segundos, con un viento de 23 kilómetros por hora y con 560 de energía, con 2 estrellas. Y la última marea alta será por la noche, 11 y 5, con olas de metro 10 y con una potencia de 634, sin ninguna estrella. La temperatura del agua hoy día es 16 grados centígrados. Les comento que en estos momentos, como ustedes ven, la playa está sacando una ola maravillosa, está esa ola increíble, esa ola del faro que ustedes conocen. Hoy día la puesta en sol será 6 de la tarde con 16 minutos y anochecerá 6 de la tarde con 38 minutos. Directamente desde la playa El Faro, Pacalmayo, Perú, Chinaco Repo para el mundo entero. Gracias gente surfer, los quiero mucho y los espero aquí, en El Faro de Pacalmayo, a surfear una de las olas izquierdas más largas del planeta. ¡Uh! ¡Aloja, aloja gente linda! Nos vemos en El Faro. A pegar onda.